Son 483 años ya del milagro guadalupano. Enhorabuena y felicidades a todas las lupitas. Y así, desde año con año, desde el inicio de esta festividad, danzas ancestrales se apuestan en las inmediaciones de los santuarios en honor a la morenita del Tepeyac. Este es el sonido de la mezcla de guaraches y sonajas de hueso. Es la danza de la conquista guadalupana, danza originaria de Agualulco, San Luis Potosí. Esta danza nació por medio de Juan Diego. Juan Diego ya era conquistado por la Virgen. Entonces, Juan Diego puso de acuerdo a todo su rancho que se unieran y fueran a hacerle una visita a la Virgen para conquistarla. Bueno, de ahí nació el nombre de la danza, conquista guadalupana. Don Cresencio Varela Quirós, de 70 años de edad, es originario de este rancho. Ahí ha vivido toda su vida y ha mantenido arraigado estos usos y costumbres, los cuales han permanecido en cuatro generaciones. En el poblado de San Juan, Don Cresencio aprendió por un año esta danza directamente del creador de la indumentaria y la coreografía, del maestro y general Miguel Cabriales. Yo fui el primero que aprendí a afinar, a dirigir la danza y de allí, del 68 al 2005, yo fui el único jefe allí. Esta danza la aprenden los niños desde temprana edad, quienes también aprenden a tocar sus instrumentos típicos, como la mandolina. La indumentaria está formada por el guarache, las formas, el sendal, la corona y lo más significativo, la capa, la cual representa el manto de la Virgen. Orgulloso de sus orígenes y cultura, él y 60 danzantes más viajaron más de 7 horas, especialmente a Monterrey, para realizar una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, en la cual recorrerán más de 14 kilómetros. Con su danza, muestran su agradecimiento a la Virgen, quien les ha hecho milagros. Al rezar antes de comenzar la peregrinación, piden con mucha fe. Pues tantas maravillas que me han pasado, o sea, le digo, si uno se invoca a la Virgen Santísima de Guadalupe, con fe, realmente con fe, pues hay muchos, en mi persona me han pasado muchos milagros, muchas cosas buenas, yo siempre le pido muchísimo que nos dé fuerza, que no deje caer este grupo. Este año es la tercera vez que visitan tierras regias, sin embargo, los danzantes de Agualulco, San Luis Potosí, dicen que volverán el siguiente año para demostrarle su fervor a la Virgen María. Nosotros con mucho gusto, primeramente Dios, ellos nos hacen la invitación, pues volvemos a regresar, porque no es fácil, o sea, está retirado el trayecto, pero con mucho gusto lo hacemos de buen corazón y de mucha fe. Con imágenes de Alfredo González, Alice Vera, Noticieros Televisa.